Euskal Herria Bildu pone en el centro de su programa a la persona y nuestro compromiso es hacer frente a la crisis teniendo en cuenta las personas y los colectivos que más la sufren. No podemos consentir que la economía esté a merced de los mercados y por encima de las personas. Planteamos el reparto de la riqueza y la creación de empleo de calidad y el reparto del trabajo. Las recetas antiguas, las recetas que antes se aplicaban en la economía están en el origen de la crisis que está apareciendo. Euskal Herria Bildu propone un cambio de modelo. Un cambio de modelo que en el caso de Ibuzcoa ha sido iniciado. Proponemos una fiscalidad progresiva, una política fiscal progresiva, equitativa, justa, que quien más tiene más aporte y que los colectivos más desfavorecidos se sientan protegidos. Las inversiones en las grandes infraestructuras no se corresponden al momento de crisis que estamos viviendo y además tenemos más de una seria duda y con las últimas informaciones que están apareciendo que esas grandes infraestructuras puedan ser viables. En cualquier caso, no es momento ni para la especulación ni para los gastos exagerados. Hay que atender a las personas que están pasando momentos difíciles y con necesidades agobiantes. Nuestra propuesta es que ese dinero se utilice en fortalecer nuestra estrategia productiva, que se invierta en investigación, que se invierta en innovación, que se invierta en formación, que se invierta en energías renovables. Pensamos que por ese camino se va a reactivar la economía en Guipúzcoa y pensamos que por esa vía se puede crear empleo y empleo de calidad. Este es el mensaje que queremos aportar a toda la población de Guipúzcoa. Igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades para las mujeres, para los jóvenes, para los inmigrantes y sobre todo igualdad de oportunidades para los que están sufriendo el desempleo, los que están viviendo en la pobreza, los que están al borde de la exclusión social. Para Euskal Herria Bildu nadie sobra. Todas las personas son necesarias, incluso en la época de crisis todas las personas son necesarias y las instituciones públicas deben enviar un mensaje claro y contundente a todas las personas que están sufriendo, que no están solas. Abogamos por la normalización de la euskera. En la actividad diaria estamos demostrando que nuestro objetivo es defender los derechos lingüísticos de todas las personas. El euskera es la lengua minoritaria que necesita someterse al proceso de normalización. Pensamos que hay todavía mucho trabajo por hacer y que se deben respetar los derechos de los vascoparlantes en los ámbitos sociales e institucionales, en todos los ámbitos. Seguiremos reivindicando una solución para el conflicto político que sufre Euskal Herria. En este nuevo tiempo, Euskal Herria Bildu centrará sus esfuerzos por cerrar las heridas que siguen abiertas y seguiremos insistiendo en que deben ser reconocidos los derechos nacionales de Euskal Herria. Nuestra apuesta es por la soberanía, por la soberanía como vía para solucionar los conflictos y sobre todo soberanía para conseguir mayores cotas de bienestar, para mejorar nuestra economía. La soberanía es parte de la solución y en ese camino plantearemos el trabajo de Euskal Herria Bildu. Para finalizar, manifestar que Euskal Herria Bildu dice lo que hace y hace lo que dice. Las candidatas y candidatos de Euskal Herria Bildu no tenemos intención de ir pueblo a pueblo o barrio a barrio con un conjunto de eslogans, sino que queremos comprometernos y comprometer a todas aquellas personas que quieran hacerlo con nosotros a que vamos a cambiar de modelo y que vamos a adquirir un compromiso por último decir que el próximo sábado 6 de octubre Euskal Herria Bildu celebrará en el frontón atano de la capital Donostia a las cinco y media el acto central de la campaña en el Rialde.